Bienvenidos a esta comunidad educativa digital. Somos Vital Support y llevamos 7 años de experiencia capacitando en temas de salud a la comunidad general, estudiantes, técnicos y profesionales de la salud. Además, contamos con cursos certificados para iniciar la vida laboral y actualizar nuestras hojas de vida. Hoy, son más de 5.000 personas certificadas y más de 11 millones de vistas en nuestras plataformas educativas que nos consolidan como una entidad segura, confiable, con contenido de calidad y responsabilidad social. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce por qué nosotros formamos para salvar vidas.